Esa es una cátedra que tiene origen en una decisión tomada por un gran político demócrata cristiano, Konrad Adenauer, un político alemán, que le tocó ser el primer canciller alemán luego de la Segunda Guerra. Un hombre, por supuesto, está fallecido y en honor a él, las juventudes demócratas cristianas de Alemania crearon una fundación que en su legado iba a desempeñar un rol protagónico en convocar a las juventudes de todo el mundo en el rol de la política, la importancia del rol de la política en un costecto cristiano. Entonces esa cátedra tiene un capítulo en Argentina y nosotros hemos convocado a ese capítulo en el marco del Centro de Estudios Estratégicos de Misiones del Partido Renovador de la Concordia y en esa calidad la cátedra ha ofrecido una beca que es financiada por el gobierno de la ingeniera Merkel de Alemania para jóvenes misioneros que van a tener jornadas de capacitación en este aspecto, en aspectos varios de la actividad política. Uno de ellos es la concepción del liderazgo con el cual he sido invitado por esta cátedra a dar una charla en la semana, en el día 13 de noviembre aquí en la sala de lírica. La pregunta de la compañera me remite a lo que nos contó el obispo el otro día que estuvo con nosotros en el programa en televisión sobre el interés del Papa en el rescate de la memoria que está haciendo Misiones para enfrentar la crisis global desde lo local. ¿Qué le parece esa reflexión? Bueno, es muy intensa y muy actual porque estamos viviendo una paradoja, la paradoja del mundo global por un lado, donde nadie duda de la globalización, de la producción, la globalización del concepto de soberanía, hasta de la política o de las doctrinas imperantes. Y por otro lado, frente a la crisis de los problemas no resueltos por esta globalización, las soluciones no son globales. Las soluciones hay que buscarlas en lo local. Entonces, ahí viene el clivaje y la ruptura entre lo global, que no nos podemos deprender, pero sí la búsqueda, la atenta y paciente búsqueda de muchas soluciones como el desempleo, como la discriminación racial, social, educativa, la discriminación también de razas y de sexo, los problemas derivados de la intolerancia o los problemas de la violencia, hoy encuentran solución en primeros planteos locales que muchas veces son divergentes con otro espacio a una escala superior, sea regional o incluso nacional. Por eso, toda vez que desde nuestro proyecto político nos diferenciamos, por ejemplo, con la nación, esto no debe tomarse como una ruptura, sino como una identidad, una reafirmación y un ofrecimiento de una solución local mejor que la nacional. Y es, en última instancia, la reafirmación de un derecho a buscar una vida mejor, un derecho a pensar de otro modo, y en definitiva a compatibilizar una sociedad multifacética como la sociedad mundial, multietnica, a afianzar la diversidad de opiniones y de temperamento. Y esto va a ser muy bien a la paz social. Hoy Argentina tiene que salir del divorcio de los clichés de los partidos políticos y también de los monopolios que manejan la información y hacer un modelo propio, un modelo propio que sea más tranquilo, no con esto menos determinante, no, no. Determinación, pero tranquilidad y modo pacífico de expresarse y no pelearse y sumar no son incompatibles. Nosotros tenemos ejemplos en este aspecto. Por eso siempre destaco que la renovación no es una alianza. La alianza quizá como concepto político refulgente suene a fracaso luego de la alianza nacional que terminó con un gobierno yéndose y antes varios o sus integrantes principales divorciados de ese compromiso político que tomar. Nosotros somos un conjunto ya que llevamos 10 años de gobierno y donde sí, pensamos distinto. Esto no lo escondemos. Pero el compromiso con la sociedad y con toda la comunidad es un compromiso sagrado que se respeta, que se atiende en toda su magnitud y se traslada. Y aquí está lo importante, que el engranaje da toda la vuelta completa. A quien le tocó delegar, delega, viene otro, da toda la vuelta y tiene que devolver. Y todo esto es un continuo que tiene como beneficiario el conjunto de la sociedad. Por eso no hay prácticamente, no hay tensiones que pongan en riesgo los compromisos adquiridos. Y cada salida de un examen electoral tomamos más compromisos y con más fuerza nuestro deseo de cumplimiento. Bueno, muy bien. Muchas gracias.